Música Dentro de así no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Por tu circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caleidos copio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Desde Dios mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bella romance creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de ti estaré Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recortaré por siempre tu mirada De la primera vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambió la vida para mí Un caleidos copio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Luz de luna guía mi amor Kwairo hermoso es mi corazón X